qué onda carnales cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy cracks les traigo 10 jugos de lucha para sus teléfonos android por si se quieren liar a hostias con alguien pues estos jugos les van a servir bastante la verdad es que estos jugos están bastante potentes todos estos jugazos los van a encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo así que bueno amigos si les gusta mi contenido no olviden dejar un poderoso like suscribirse al canal si es que son nuevos hubo tops de juegos andro en los días martes jueves y sábado y pues compartan amigos quiero pedirles de favor que compartan este vídeo en donde ustedes quieran ya sea en facebook en twitter en whatsapp en donde ustedes quieran pero por favor compartan este vídeo para que me ayuden a llegar a más personas también los invito a que dejen un comentario recuerden que en este canal hay corazones para absolutamente todos los comentarios así que si quieres un corazón del tío mediafire no dudes en poner ahí abajo tu comentario y pues como les decía recuerden los juguitos van a estar aquí abajo en la descripción sin más comencemos con el vídeo en el número 10 tenemos nickelodeon super lucha un juego en donde podremos elegir a todos los personajes de nickelodeon o por lo menos a una gran parte por ejemplo bob esponja patricio vamos a poder elegir también a los personajes de avatar como por ejemplo ancorra vamos a poder elegir a las tortugas niñas arnold de y arnold y otro montón de personajes de series de nick que ustedes muy probablemente conocen si eres un fanático de este canal del nickelodeon pues muy probablemente conozcas la gran mayoría de las series y por lo tanto a los personajes en el juego podremos jugar una especie de modo torneo en donde pues vamos a ir avanzando con nuestro equipo de personajes hasta llegar a convertirnos en campeón pero también podremos jugar batallas player versus player contra amigos ya sea uno contra uno o tres contra tres en la parte de tres contra tres la verdad es que se pone bien loco porque saca una lluvia de hostias por todos lados la verdad un juego muy recomendado este es el número 10 en el número 9 tenemos cof 98 um o l esa parte de um o l la verdad no sé por qué se llamará así es un juego de king of fighters pero con la diferencia de que este es como tipo de cartas es un juego en el que los personajes los vamos a ir acumulando como cartas y pues les podremos comprar mejoras les podremos comprar skins incluso un traje de santa claus y pues los vamos a poder ir mejorando conforme vayamos avanzando de esta manera pues vamos a armar nuestro mazo o nuestro deck de la manera que nosotros queramos y pues así nos vamos a poder enfrentar a otros personajes tiene un modo campaña de más de 70 niveles y también tiene un modo player versus player en modalidad online para si queremos jugar contra otros jugadores de todo el mundo y todo esto pues también vamos a poder sin problemas es un juego muy a lo king of fighters los ataques todo igual como los personajes ya conocemos pero con este esta modalidad de juego un tanto diferente se llama cof 98 porque el menú es muy similar al de king of fighters 98 pero poco tiene que ver la jugabilidad la verdad es que vale mucho la pena probarlo si nunca lo has jugado te lo recomiendo juega lo muy probablemente te guste si te gustan los juegos de king of fighters seguramente te va a gustar porque la verdad si está entretenido y pues nada este es el número 9 en el número 8 tenemos kung fu do fighting un juego de peleas muy a lo estilo retro arcade de hecho se me figura mucho como un street fighter del super nintendo por ejemplo y de hecho tiene unos sonidos del street fighter medio pirateados así que te vas a sentir muy familiarizado con el street fighter en este juegazo la verdad es que la jugabilidad es un tanto sencilla sólo cuentas con dos botones y un joystick así que te vas a ver hay un poco limitado pero como les digo pues es un juego bastante retro bastante arcade que la verdad te van a pasar momentos muy divertidos algo gracioso es que hay dentro de los escenarios hay un escenario que de hecho es el castillo maya en méxico y eso está bastante peculiar no sé si los desarrolladores sean mexicanos o qué pero ha llegado el castillo maya algo que me parece muy raro pero bueno el juego está muy divertido es bastante retro arcade ligero la verdad vale bastante la pena llevarlo en tu celular este es el número 8 en el número 7 tenemos real steel boxing champions un juego basado en esa película de peleas de robots de boxeo de robots que la verdad está bastante buena y de hecho si has visto las películas bueno pues en este juego vas a poder acceder a robots bastante legendarios como por ejemplo atom zeus noisy boy midas y metro que son los personajes que salen en la película bueno los robots pero además de todo esto también vamos a poder armar nuestro propio robot prácticamente desde cero en total son más de 1500 piezas que vamos a poder equipar entre ellas son piernas brazos torsos cabezas vamos a poderle poner tatuajes al robot pinturas un montón de cosas incluso técnicas estilos de pelea y muchas cosas que le podremos poner a nuestro robot tiene muchos modos del juego por ejemplo tiene un torneo con 25 combates que incluye a cinco jefes finales y también tiene por ejemplo 30 desafíos con contrarreloj y bueno no de hecho no son 30 son 120 contra reloj y así algunas cosillas más que pues la verdad nos harán un juego bastante entretenido bastante variadito bastantes robots por comprar y pues para todo esto tendremos que jugar mucho para conseguir mucho dinero la verdad un juego que vale mucho la pena este es el número 7 en el número 6 tenemos shadow fight 3 en este juegazo la verdad lo que más me gusta son los gráficos y las cinemáticas ya que tiene gráficos 10 de 10 y las cinemáticas del modo historia también están pero pasadísimas de lanza este juegazo se supone que en el mundo de las sombras está ya a punto de una guerra y se han creado unos portales que transportan energía al mundo donde nosotros estamos entonces acá en el mundo donde nosotros estamos pues algunas personas empezaron a utilizar esta energía para mal otros la empezaron a utilizar para beneficio propio y así el punto es que ya está a punto de liarse a hostias todos contra todos y pues tiene un modo historia bastante entretenido en donde se supone tendremos que defender nuestros ideales la verdad el juego está bastante potente podremos combinar hasta tres estilos de lucha diferentes comprar de una colección de armas gigantesca vamos a poder equipar a nuestros personajes subirles de nivel desarrollar habilidades de sombra ventajas mejoras un chorro de cosas que la verdad están bien chidas y también podremos entrar en la clasificación de mejores 100 junto a los mejores jugadores del país o de la región esto es como una especie de modo competitivo en online en donde pues ahí hay un ranking ya sea como les digo regional o mundial y pues ahí vamos viendo en qué lugar vamos quedando y todo eso la verdad el juego tiene bastantes cosas buenas está muy bueno si nunca lo has probado juégalo seguramente te va a gustar este es el número 6 en el número 5 tenemos marvel batalla de superhéroes un juegazo que pues bueno yo creo que todo mundo conoce marvel y pues ya sabes vamos a poder utilizar a personajes como spider man iron man wolverine hulk capitán américa deadpool incluso también vamos a poder utilizar a los enemigos como magneto y algunos otros que deben de ustedes de conocer yo la verdad es que no conozco mucho de marvel pero pues sí que me sé más o menos hay algunas historias entonces pues prácticamente en este juego tendremos que enfrentarnos ir pasando las diferentes misiones y conforme vayamos avanzando pues vamos a ir desbloqueando nuevos personajes tanto superhéroes como super villanos al final nuestro único objetivo pues va a ser evitar que tanos destruya todo el mundo y pues ya sabes siempre tanos quiere ahí andar haciendo su desorden y pues sólo vamos a evitar que se haga su caldito como en el meme pues prácticamente ese es el objetivo la jugabilidad es algo sencilla ya que sólo tenemos que deslizar nuestro dedo o detenerlo fijamente si queremos cubrirnos deslizarlo si queremos atacar y cosas así la jugabilidad no es la mejor no somos muy libres de controlar a los personajes pero pues la verdad es que es la cinemática de los ataques y todos se ven muy buenas gráficamente el juego está bien optimizado bien potente un juego que vale mucho la pena y más si te gusta marvel este es el número 5 en el número 4 tenemos mayhem combat lucha en arena un juego del tipo pelea urbana o si lo quieren llamar peleas callejeras peleas de cholos pues básicamente es eso pero con gráficos un tanto caricaturescos este juegazo tiene distintos modos de juego y uno de los más llamativos es uno que es como tipo un battle royal pero de puñetazos de arte de hostias con todos los jugadores en total entran 10 jugadores al escenario y pues todos se dan de hostias y el último que queda en pie es el que gana también hay diferentes misiones también hay player versus player uno versus uno y pues hay muchas modalidades de juego muchos personajes muchas mejoras y algo que me gusta mucho o que llama mucho la atención de este juegazo es que es ambiente de arena dinámico lo que significa que podemos interactuar con el escenario por ejemplo hay un escenario en el que pasa el tren y si te lleva pues ya perdiste la pelea hay escenarios en los que podemos quebrar y recoger cosas recoger fuego o quemarnos y muchas cosillas así que lo hacen bastante entretenido la verdad un juego un tanto distinto a todo lo que normalmente vemos vale mucho la pena probarlo este es el número 4 en el número 3 tenemos boxing star un juego de boxeo pero un poco más profesional ya que acá no son peleas de acholo acá sí que hay un referee y pues seguimos unas reglas empezamos peleando un poco amateur en las calles y ya después vamos subiendo a las ligas profesionales nuestro objetivo pues será convertirnos en el mejor boxeador del mundo para todo esto pues vamos a poder entrenar a nuestro luchador vamos a tener que subirle nivel comprarle mejor equipo como mejores guantes incluso vamos a poderle comprar casas vamos a poder hacernos de amigos vamos a poder comprar coches y estas cosas pues nos van a dar determinados beneficios que nos ayudarán a la hora de la pelea no directamente pero digamos que bueno en parte en el juego es como algo emocional así que pues si estás bien en tu vida vas a estar bien en las peleas y así como les digo es un juego un tanto más profesional dentro de los controles pues vamos a tener que esquivar vamos a tener que regatear los ataques y obviamente atacar vamos a tirar golpes ya sea izquierda derecha esquivar hacia abajo esquivar hacia un lado y todo esto y pues estos no son los movimientos que vamos a controlar con nuestro personaje los gráficos son en 3d pero no son realistas no son gráficos gráficos realistas es algo un poco más caricaturesco aún así se ve bastante bien está muy chido el juego la verdad y también vamos a podernos liar a hostias contra otros jugadores del mundo pues para demostrar que somos el mejor boxeador la verdad este juego vale mucho la pena este es el número 3 en el número 2 tenemos injustice 2 este juegazo es muy similar al del puesto número 5 que fue el de marvel solamente que acá son personajes de dc ya sabrás flash batman linterna verde superman la mujer maravilla y todos esos acá el juego pues ya cada quien elige el que quiera personalmente siento que este juego tiene mejores gráficos que el de marvel ya que es un port de juego de consola esto quiere decir que originalmente era de consola y fue importado a android así que los gráficos están muy de buena calidad solo les reducen un poco la calidad gráfica pero no tanto y pues en cuanto a los controles es más o menos similar la verdad es que nos vemos muy limitados ya que solamente elegimos los ataques para realizar y si nos queremos cubrir no es como que tengamos un joystick y nos movamos libremente aún así pues está bastante bueno aquí ya entra mucho de que cuál es la la compañía de superhéroes que más te gusta si dc o marvel la verdad es que los juegos están muy similares en todo aspecto y pues lo único que creo que tiene mejor el injustice es que tiene unos gráficos un tantito pero tantito no creas que por mucho mejores que el de marvel aún así pues si no eres muy exigente con los gráficos puedes elegir el que tú quieras yo personalmente me quedo con injustice ya que pues aquí está batman y creo que es mi superhéroe favorito así que nada este es el número 2 en el número 1 y ya para cerrar este top 10 tenemos school girls rpg de lucha este juegazo cuando lo conocí la verdad es que me llamó muchísimo la atención y no tanto por su habilidad ni nada de esto sino por su apartado gráfico ya que este juego a pesar de que no son gráficos en 3d de hecho son gráficos en 2d está dibujado cuadro por cuadro totalmente a mano la verdad es que el desarrollador dice que son más de mil escenas dibujadas a mano totalmente obviamente personaje por personaje y ya pues acá en la computadora pues lo van animando y todo eso pero pues prácticamente está dibujado uno por uno miles de fotogramas y pues eso no se le da un toque bastante chido en cuanto a gráficos me parece mucho como a cuphead por ejemplo pero un poco más darks más calaveras más oscuro personajes medio asilo cochones se me hace muy interesante la verdad es su apartado gráfico haciendo a un lado esto de los gráficos el juego pues está muy bien desarrollado tiene un montón de personajes un modo historia peleas uno contra uno vamos a poder también incluso armar una especie de equipo y después desafiar a otros jugadores para conseguir recompensas un juego completo muy bien hecho que de hecho también es un port este juego originalmente creo que es de pc o no sé si es port de android a pc aquí si no me quiero enrollar mucho pero de que es port de uno a otro es port y pues básicamente eso la verdad el juego vale mucho la pena tiene muchísimos personajes muchas monitas kawaii bien chidas se los recomiendo mucho este es el número uno y hasta aquí el vídeo de hoy carnales espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar un poderoso like suscribirse al canal si es que son nuevos hubo tops de juegos android los días martes jueves y sábado y pues ya saben amigos compartan este vídeo ayuden a compartir para llegar a más personas compartan en su facebook en sus redes sociales en whatsapp en twitter en donde ustedes quieran pero por favor compartan y otra cosa dejen un comentario recuerden que aquí hay corazones para absolutamente todos y cada uno de los comentarios así que si quieres un corazónazo ya sabes deja tu comentario tío mediafire te va a poner tu corazón sin más amigos nos vemos en la siguiente hasta la próxima carnalis no 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 Gracias por ver el video.